As-salamu alaikum, gondura, bezo, no, murgir batxa, gula, sotrora murgir batxa furtilo, murgira, dia, duita batxa hace, boson, tuega, muy legezega, era anywhere porque el lobo fugido murió, sot reform ediyor. Herm 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 Brill el tuve, ¡Mira! Hacemos la terra de agua. ¡Incérprende! ¡Mira! ¡Mira! ¡Porque nos vimos! . ¡Mira! Ya, ahí está su estupendo que se quedó con dos muertos, por lo que se quedó con los niños. Esta es mi casa y yo, esa es la vida, y yo soy un hombre, aquí está un bosque, aquí está el bosque, y 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 dejen